Eres parte del cuerpo No ha sido tocado, eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres tinta y tenente como un acertico Como un punto rico que no tiene sufrido Noches y una que no tiene estrellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin tretar Caje de caje, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble, tú la parte soluble Noche en la arena, que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo atípico Eres tinta y tenente como un acertico Como un punto rico que no tiene sufrido Noche sin luna, que no tiene sufrido Noche en la arena, que no tiene sufrido Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música 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 Si fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora, no define Única protagonista de la novela Si fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, angustiada He estado depresivo Tú ni pa'lante ni para atrás Pareces enamorada Pero tú, ni chicha ni monada Y estoy con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero abierto que tú lloras Desde con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida Estás cansada O qué será Música Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina